Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta lección del módulo tercero del curso Introducción a las Epistemologías para la Investigación Social, que vamos a terminar retomando el problema de la objetividad planteado inicialmente. Podemos afirmar que el conocimiento siempre es una construcción interior y subjetiva, una interpretación. De alguna manera, cuando conocemos, lo que hacemos es incorporar elementos de la subjetividad del investigador o investigadora, por lo que su interpretación nos dice cosas que nos remiten tanto al sujeto o sujetos investigados como a los sujetos investigadores y sin una frontera que lo delimite claramente. Esto es importante tenerlo presente, por lo que la objetividad en sí misma difícilmente tiene lugar. ¿Objetividad de qué o de quién nos podemos preguntar? Pero el investigador o investigadora aspira a poner de manifiesto o sacar a la luz la interpretación de la persona estudiada, no la suya propia, sino qué sentido tiene la tarea investigadora. En otras palabras, el hecho de que un sujeto, en este caso el investigador o la investigadora, dé sentido a la acción de otras y otros sujetos a través de sus interpretaciones, es decir, desde su conciencia interior y su mundo subjetivo, pero de alguna manera también aspire, es lógico, a que esas interpretaciones sean el punto de vista subjetivo, el de los y las sujetos investigados e investigadas, es decir, de ellos mismos produce cierta incomodidad o desazón epistemológica según los principios o bases de esta orientación. Dicho muy sintéticamente, el investigador interpreta al investigado, pero pretende que sea algo más que su mera interpretación personal o incluso que no lo sea, que sea la de la persona estudiada. Es una interpretación, sí, pero no es una mera interpretación como cualquier otra. Nos podemos preguntar si no sería esto asumir posiciones de la epistemología empírico-analítica. Esta cuestión inicial nos lleva a una segunda cuestión que ya no es meramente epistemológica, sino ontológica y epistemológica a la vez. Planteada en forma de pregunta sería, ¿hay un verdadero sentido o un sentido correcto? Es decir, una interpretación, los adjetivos son muchos, pero sirven para hacerse una idea clara de lo que estamos hablando. Fiable, correcta, válida, auténtica, acertada, adecuada o más adecuada del punto de vista de la persona estudiada. Ojo, no estamos hablando de que haya significados correctos o incorrectos, verdaderos o falsos, sino de que esos significados e interpretaciones sean los del sujeto estudiado. De nuevo, por más que toda prevención y escepticismo es poco cuando se habla de ciencia, asumir que no hay significados auténticos, correctos o adecuados es una opción poco reconfortante para hacer investigación social. Como respuesta a esta cuestión, hay posturas dispares que oscilan entre los univocistas y los equivocistas, es decir, quienes sí que consideran que hay una interpretación buena o mejor que las demás y quienes consideran que puede haber varias, todas ellas aceptables y compatibles entre sí. Una solución parcial a este debate puede ser sostener que la riqueza de matices que tiene la realidad social haga que distintas interpretaciones vengan a enriquecer el análisis del objeto de estudio. De ahí, todas serían aceptables. Lo que no parece tan aceptable es cuando hay dos interpretaciones opuestas sobre la misma realidad y con la misma pretensión de validez. Veamos esto con un par de ejemplos. No parece al mismo tiempo aceptable la interpretación que el antropólogo estadounidense Napoleón Chagnon hizo de los Yanomami como el pueblo feroz, como violentos salvajes y la que lo niega, defendida por ejemplo por Brian Ferguson o Marshall Salins, entre otros. O, volviendo a un ejemplo que ya hemos mencionado, pretendiéramos que el sentido que tiene la pelea ritual de gallos en Bali, o por poner un ejemplo más cercano, las corridas taurinas, sea la expresión máxima del matriarcado y del sexismo feminista y que esto sea compatible con las interpretaciones actualmente aceptadas sobre ambos rituales. Es verdad que el riesgo de la subjetividad del observador en la interpretación siempre está presente, pero parece que claramente hay interpretaciones que hablan más del mundo social, las categorías y los prejuicios del o la intérprete, que de las y los sujetos interpretados. Y, llamativa y curiosamente, esto es algo que precisamente sabemos gracias a los propios mecanismos de la interpretación. Sin embargo, debe quedar claro que el hecho de que la interpretación del sentido que los sujetos atribuyen a las acciones se haga de forma empírica y contrastable no es una manera de evitar absolutamente los sergos interpretativos, pero sí de paliarlos y de conjurarlos. Con estas reflexiones terminamos el módulo tercero de este curso. En el siguiente nos ocuparemos de la orientación dialéctico-crítica. Muchas gracias por su atención.